Siento que también las relaciones se han vuelto así, muy rápido, o sea, se han vuelto, no hay un tiempo para tú conocer a la persona cuando ya estás arriba de ella, me explico. Sí, cierto, ya te entendí. O sea, creo que al momento de que tú ya ves o tú ya te diste cuenta que la relación no va a funcionar o no está funcionando, o ya hay, o ya hay como un denominador, es que es la tristeza contigo, o sea, y es momento de volverte un egoísta. Amigos y millas, bienvenidas, bienvenidos a este podcast, La Fórmula Podcast. Tenía muchas ganas de estar aquí de nuevo. Les doy las gracias a todos ustedes. Estamos de vuelta con la segunda temporada de La Fórmula Podcast y agradeciéndoles a todos, a todos porque la verdad nos ha ido súper bien. Un servidor Alexis para Fox les da la bienvenida a esta segunda temporada de La Fórmula, en la cual venimos con nuevo equipo, venimos con nuevas ideas, venimos con nuevas historias y agradeciendo a toda mi gente de todas partes del mundo, Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de España, de Chile, de México, que infinitas gracias. Somos ya un millón en TikTok. Recuerdo que la última vez que estuvimos en lo que fue el podcast estaba anunciando, si no me equivoco, 40 mil, 50 mil seguidores en TikTok y ya somos un millón gracias a todos ustedes. Así que les agradezco muchísimo. Iniciamos el día de hoy con este podcast y tengo de invitado a mi último invitado de la temporada pasada. De hecho, a mi amigo Edgar Orgel. Edgar, ¿cómo estás? Fíjate que estaba pensando lo mismo. Fui el último y qué privilegio ser el primero otra vez. Qué chilo, la neta. Oye, qué onda, qué? ¿Todo bien? ¿A qué andamos, mira? Oye, el podcast pasado, la temporada pasada fue algo que nos dejó un chorro de aprendizaje y todo, pero ahora con el giro de los reels que hemos estado haciendo, que he estado haciendo hoy para redes sociales y todo, ha cambiado todo este mundo de ver la vida para mí como creador de contenido. Como tu perspectiva, ¿no? Sí, la perspectiva. O sea, está bien canijo y les agradezco a todos porque gracias a ustedes uno como que se da cuenta de que existe una vida después de, ¿no? Como que unos piben su burbuja y a veces la batalla para entender ciertas cosas. El día de hoy vamos a tocar un tema importante que muchas veces nos sentimos tan abajo, nos sentimos tan perdidos que no sabemos qué hacer. Y decimos, o sea, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿Cuándo se me va a acabar esta mala racha? ¿Cuándo se me va a acabar este tormento que tengo al momento de estar en una relación? ¿Cuándo voy a encontrar a la pareja ideal? ¿O cuándo voy a salir del hoyo simplemente que estoy pasando? ¿Te ha pasado a ti? Creo que es bueno, es que es algo que todos en algún momento les tuvo que haber pasado, ¿no? En lo personal, creo que no he tenido como tanta variedad en las que me he relacionado con personas, pero pues me ha sucedido también con amigos, me ha sucedido con familia. Es que pasa en muchas partes. Creo que no nada más es como que, bueno, más bien creo que ese sentimiento con la pareja se puede ver que en otras partes también con diferentes personas. Diferentes personas. Sabes que muchas personas que cuando subo los Reels a Instagram y a TikTok, muchas personas comentan eso. Dicen, no tengo pareja, pero me ha pasado con un amigo, me ha pasado con una amiga, ¿no? Algo muy similar. Y el tema de hoy es, ya vas a salir de esta. Tenemos mucho tiempo haciendo probablemente las mismas cosas. ¿Cuánto tienes tú haciendo tu rutina, por ejemplo? Uf, fíjate que últimamente mi rutina, bueno, empezó aproximadamente en enero más o menos de los últimos meses. Ya estaba, estaba enfadozona. Sabes que llegamos, llegamos como a un momento, ¿no? Como que hacemos cosas por default, ¿no? Hacemos cosas como por inercia. Ya tenemos la rutina hecha que de lunes a viernes o lunes en la mañana cafecito, después ejercicio, después trabajo, después del trabajo, no sé, tareas y a dormir, ¿no? Y nos vamos creando una rutina de esta manera, ¿no? A veces ni siquiera la puedes cambiar. O sea, en mi caso es algo que no puedo dejar de hacer, pues porque tengo que trabajar, tengo un negocio, tengo familia, etc. Y no puedo deslindar de eso. Hay veces que, eso es lo que está bien curioso, eso que estás diciendo, porque te topas con cosas que, que dices, por más que quisiera dejar de hacer, no puedo dejar de hacer. Y pasa también con las, con los problemas de pareja. Muchas veces, por más que quisieras dejar a tu pareja, aunque te está haciendo daño, o que sabes que te está haciendo daño. O sea, ahí sigues, güey, o sea, ahí sigues y empiezas y dices, güey, ¿cómo? Y el problema empieza cuando te empiezas a dar cuenta, valga la redundancia. O la otra, no te das cuenta, pero la otra gente sí se da cuenta. ¿Qué pasa? Y ahora que ahora sí que varían todas las personas, ¿no? Pero no manches, estás tocando fibras. Oye, tengo muchos mensajes, muchos comentarios sobre este reel. Este reel que dice, ya estás por salir de esta. Este reel que ha sido uno de los más comentados. Vamos a estar, de mis reels que hago en Instagram y en TikTok, voy a estar subiendo, vamos a estar haciendo podcast y estar platicando sobre estos temas, que lo han pedido muchísimo. Y han estado preguntándose, ¿cuándo voy a salir de esta? ¿Cuándo sé que ya voy a salir de esta? ¿Cómo se siente cuando ya salí de esta? Como que se desorientan. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado que yo estoy en un momento que me siento a la frejada, feo, 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 feo. Y no encuentro la salida que dices, güey, no veo la luz, o sea. Sí, pues es como prácticamente no. Cuando estás en ese tipo de situaciones, pues tú piensas que vas a seguir con eso. Lo veo así como si tu mente no desbloqueara el final de esa parte. ¿Me explico? Simón. O sea, así lo veo. Sabes que, y también se cuestiona uno, ¿no? Yo una vez, una vez me cuestionaron a mí, una vez me dijeron, ¿tú sabes qué te hace feliz? Y yo les dije, pues sí, me hace feliz, pues, y me quedé. Ahí, no hubo respuesta. Ok. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Y me quedé pensando. Dije, hay muchas cosas que yo hago que me hacen súper feliz. O sea, hay muchas cosas que yo hago que, por ejemplo, esto, mi trabajo en radio, mi trabajo en la música. Estar con mi pareja, estar con mi familia, me hace muy feliz. Pero en la soledad, ¿qué te hace feliz? Ok. O sea, en la soledad, tú estando solo, ¿qué te hace feliz? Tú puedes estar feliz, tú puedes hacerte feliz estando solo, sin que piensen en otra cosa. Sí. O sea, tú puedes ser feliz estando solo. O sea, ¿te refieres como al que no hay nadie acompañándote a eso? ¿Te refieres? Exacto. Que no hay alguien más. O sea, mira, en lo personal, creo que yo sí puedo. Creo que yo sí puedo. Pero conozco a varias personas y amigos y gente que me ha tocado escuchar su historia. Y sí se le dificulta más. Pero me pasa algo a mí, yo no lo entiendo. Y digo, ¿cómo no puedes verlo feliz? Todos somos diferentes. Cada quien tiene sus broncas o sus cosas con las que tiene que superar. Pero a la vez es que yo creo que sea donde es un tema de perspectiva. Simplemente. Sí, hay muchas formas de yo creo que de ser feliz, ¿no? Principalmente conocemos la más básica, ¿no? Que es el hacer lo que nos gusta, ¿no? Claro. Que el hacer lo que nos gusta creo que va a llenar una necesidad completamente. Y otra cosa que, según dicen muchos psicólogos y muchos profesionales de la salud, que tú distraerte es una ayuda grandísima, auxiliar grandísimo para salir de alguna depresión que tengas o algún pensamiento que te está acabando la mente. Claro. O sea. Fíjate que justo esta semana, no me pasó a mí, pero le está pasando a mi mamá. Como que está empezando a desarrollar. No puedo, no quiero decir que es ansiedad todavía, porque creo que no es suficiente. Pero sí ha tenido como algunos, ¿cómo se puede decir? Como ataques pequeñitos. Como bajones, ¿no? Como bajones. Lo miras como una gráfica de repente. Sí, o sea, estaba súper bien y de la nada tuvo un día que no estuvo chido. Es como y es lo que yo le decía, o sea, tiene que distraerse. O sea, mi mamá ya está jubilada, ya prácticamente se la pasa cuidando al sobrino todo el día. Y no es mi sobrino, para que esté mi hermana, quemándola, ¿no? Pero la pasa, o sea, es lo que le gusta también hacer. O sea, no digo que es malo, pero volviendo un poquito atrás a lo de las rutinas, literal, todos los días es lo mismo. Todos los días vive lo mismo. Se levanta, se desayuna, mira la tele, no sé, cambia el niño, le da de comer, etc. Y a la tarde es mirar la telenovela y comer algo y te duermes y el siguiente es igual. Y es que yo creo que en eso se basa el no en el no poder salir de esta. En estar haciendo siempre lo mismo, en estar siempre en ese mismo círculo. Tú dices que tu mamá hace eso. Yo como yo personalmente, todos los días estoy haciendo lo mismo automáticamente, porque es algo que por el trabajo, por la necesidad que tenemos, lo tenemos que hacer. Pero hay veces que no podemos salir de esta o de ese problema que estamos enfrentándonos, porque como que tenemos ese chip de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo sin ponerte a pensar de que se vale no hacerlo un día, ¿no? Tomarte un break o qué sé yo. O sea, se vale no hacerlo. Yo aprendí mucho de eso porque en el trabajo en el que estoy al principio, cuando yo llegué a ese trabajo, era muy demandante. Este, pero era demandante de mí para el trabajo. Como dar tú, o sea, como dar siempre el cien. Dar siempre el cien. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque hay otras personas viéndome. Vas empezando, todo eso. Porque voy empezando, porque nunca lo había hecho y tengo que dar lo mejor de mí y todo. Y te pones a pensar y dices, yo duré, tengo cuatro años que hice exactamente lo mismo. Siempre, 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 siempre. No descansaba, no tomaba vacaciones, no hacía nada. Y sabes qué pasaba? Cuando yo tenía un problema sentimental o un problema monetario o un problema de familia, lo que sea, me hundía, me iba hasta el suelo. Te tronaba más. ¿Por qué? Porque no tenía un recurso en el cual yo auxiliarme de decir ok, ese es el momento de no pensar. Ese es el momento de no tener mi mente activa. Y sí, y sí es cierto que a mí una vez una, mi psicóloga me lo recomendó, que es el paro de pensamiento. Me lo recomendó muchísimo y me sirvió mucho, pero llegó un momento que era tanto el problema que el paro de pensamiento no servía. No servía, no podías dejar de pensar. No podías dejar de pensar y seguías trabajando. Está como estaba mirando a los hermanos de la dice la vez pasada y estaba hablando de lo de los cosas de maestros. Sí, y cuando el maestro lo dejaba una novia, estaba que se desquitaba por 5, 5 y empezó a llorar. Leonor, lo explico. O sea, y es cierto, o sea, te pasa también que estás, estás trabajando en la computadora o lo que sea. Y de repente te acuerdas y te da un bajón. Te vas hasta abajo, te vas hasta abajo y no sabes ni qué hacer. Y así, así parece el pensamiento. Te pongo en esa cabeza. Es imposible. Simón. O sea, a mí me ha pasado un chorro. No sé si te ha pasado alguna. Oye, y qué has hecho diferente para eso? O qué? Sabes que me dio un chorro. El primeramente. Siento que en la cuestión, cuando hay problemas sentimentales, si hay que ser egoístas, yo pienso que si hay que ser egoístas, porque hay que pensar en ti al momento de que tú te puedas hacer una relación que tú quieres, o sea, que tú tú estás de acuerdo en querer darlo todo. Eso es. Tú te desarmas y lo das todo. Tú tus ideales se van. Tu forma pasada o tu forma de ser se va por adaptarte a tu pareja, porque eso es querer tener una relación. Eso es querer. Tienes que dar. Sí, exacto. Eso es querer acceder a tener una relación bonita o una relación o que se vaya construyendo una relación. Es quitarte todas esas armaduras, no? Entonces. Creo que al momento de que tú ya ves o tú ya te diste cuenta que la relación no va a funcionar o no está funcionando o ya hay o ya el común denominador es que es la tristeza contigo. O sea, y es momento de volverte un egoísta. Simón. Y no es mal rollo, sino es momento de volverte un egoísta en pensar en ti. Pues no pensar ya dejar de pensar en los dos, porque si en su momento probablemente la persona te está haciendo daño o está pasando alguna situación, pues la otra persona no está pensando en ti. O sea, la típica que el vato anda de fiesta y la novia que ha habido hundido o qué sé yo. Y no estoy de acuerdo en muchas ideologías de muchos creadores de contenido que yo sé que lo van a identificar de no que mi compa no haga esto. Yo no soy muy de acuerdo en, pero hay veces que en cuestión personal si te tienes que decir, oye, basta con el freno, poner límites. Simón, que es algo de lo más difícil. O sea, algo a poner límites en una relación o cuando se hacen un problema, poner limitantes con otra persona es algo de lo más difícil. Pero mira, ahorita que dijiste eso de que es lo más difícil poner límites. Creo que es bien difícil porque. Bueno, vamos a verlo si no. Ya es difícil cuando dejaste pasar mucho. Pero cuando apenas sucede y tienes chance de irte para atrás, es mucho más fácil. El problema es que sabes que lo que sucede yo le echo muy de la culpa a esto. En mi punto de vista es que hoy en día somos muy. Se me fue la palabra, pero muy rápidos con la información. Queremos todo al instante. Somos muy instantáneos. Simón queremos todo al instante. Yo necesito que esa cámara se ponga a grabar ya. Necesito que ese video esté editado ya. Necesito que ese papel esté firmado ya aquí en nuestro escritorio. Y nos volvimos muy instantáneos. Gracias a que en el teléfono tenemos información de todo tipo. Simón, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. No hay un tiempo para conocer a la persona cuando ya estás arriba de ella. Ya te entendí. O sea, no está el tiempo de conocer a la persona cuando ya estás arriba de ella o ya está arriba de ti. O sea, es algo impresionante. Y qué sucede? Se brincan ciertos procesos, procesos, te brincalos y eso que es cuando pasa esta situación de la nube rosa, que la nube rosa según la psicología es el es el momento en el cual tú ves todo bonito de tu pareja, todo lo lindo, todo nada, nada es malo. Ay, llegó borracho. Ay, qué bonito. Llegó borracho. Ay, que es que si me celan chorro, ay, qué bonito me celan chorro y te empiezas a curar. No somos red flags, no? Exactamente. Y ya cuando pasa que se dice que la, la que si no me equivoco, una en un podcast, una psicóloga me dijo que dura de el mes a los 10, 12 meses que va basado. Está basado en los meses de gestación de la, de la, de la madre. La nube rosa. Entonces llega un momento que no ves nada y ya cuando termina la nube rosa, tú ya estás, ya estás hasta el tope de problemas. Pues sí, o sea, se quedó en la nube rosa y te empiezas a dar cuenta que creo que esta no era la pareja que iba a querer. Sí, y habían pasado muchas cosas. Y ya pasó un chorro de cosas. Estás más engranado sentimentalmente. Ya te involucró con la familia, ya te involucró con los amigos, ya te involucró con círculos sociales, ya tienen cosas en común, ya tienen. Cómo se llama? Conflicto de intereses en común y yo le he hecho mucho culpa de eso. Fíjate que sí, cierto, ahorita que lo mencionas, vuelvo a aclarar. A mí no me pasó eso. Yo tengo ya cuatro años de casado, cuatro años de casado. Pero o sea, con mi esposa Siria tengo de novios, creo que duramos como nueve. No, no es cierto, no fue tanto, fueron como seis, pero al final tenemos como once o doce años de conocernos. Entonces tengo mucho tiempo con la misma pareja. Y obviamente en toda esa relación, pues hemos fortalecido un chorro de cosas que podría haber sido una red flag, no? Pero lo que dices ahorita de que todo queremos instantáneo y si es cierto, últimamente las relaciones que siento que se da más en personas de nuestra edad, como entre los veinticinco, treinta y tantos años. No sé si es el hecho de me estoy quedando o del también de que me siento solo y no encuentro una pareja, porque la necesidad amorosa es sin dispensarlo. Se me hacía bien raro alguien que no podía vivir sin eso. O sea, digo, conozco a personas que no tienen novios o novia y ya están bien grandes y se me dan súper estable, pero estoy seguro y estoy completamente seguro que por dentro están destruidos en algún área, no? Porque es una necesidad, pero cuando te involucras con personas que apenas conoces. O sea, te estás metiendo broncas de grapa, bien machín, de grapas. Para mí, para mí, si tú te involucras con una persona sin conocerla y te involucras con todo y todo, estás condenado a sufrir. No quiere decir que no vaya a funcionar la relación. O no puede que si funcione, pero estás condenado a sufrir. Estás condenado a sufrir. O sea, aprender a la mala. Ajá, aprender a la mala. Estás condenado a tú darte cuenta de cosas que tú pensabas o idealizabas que iban a ser de una manera y toparte con paredes. Te vas a topar con paredes en algún momento que ahí entra. Ahí entra la función de la pareja, no? Ahí entra la función del amor, de que tu pareja se dé cuenta que que tú te des cuenta que te topaste. Se le vas a ver a tu pareja y tu pareja lo tome conscientemente y que te diga. Sabes que ya me cuenta que te molesta, no vuelva a pasar o como lo arreglo para continuar. Buscar siempre una solución, buscar una solución y vamos a seguirle, no? Pero cuando te topas con una pareja que dices que soy así y no voy a cambiar, no olvídate. Ahí al momento. Pero el problema es de que ya 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 tienes 12 meses con ella. Pues o sea, tienes un año con ella, un año con él y ya te dices que yo soy así. Dices, wey, me hubieras dicho hace seis meses. Pues o sea, así que no sé, me hubieras dicho antes. O sea, Simón, y es que el problema es que también siento que, por ejemplo, cuando es una persona, digamos que te va a meter, o no que te va a meter, pero vas a permitir cosas, no lo que estamos comentando. Pero a veces como que las relaciones que están a los lados de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, como que a veces también pueden decirnos algo que sabemos que está mal, pero decidimos no obedecerlo por el tema que dices de la nube rosa, no? Que estás ahí bien clavado, estás enamorado y lo digo desde un punto empático porque es bien fácil juzgar, Como decir, claro, lo estás regando o estás mal o. Y te sé, no? Pero también los entiendo, pues o sea, porque digo, creo que también me pasó a mí. No llega un punto donde fuera caótico, pero o sea, en mi caso fue que aprendí a lidiar con eso. Entonces sabes que la regaste? Pues bueno, pues voy a cambiar. Entonces da de mi brazo a torcer y creo que Siria también muchísimo más que yo. O sea, yo creo que yo he cambiado más cosas que ella porque ella, digamos que yo le he hecho más daño, no? Digámoslo así. Ok. En el sentido de mis decisiones o cosas que no hacía, que me correspondían, pero pues no siempre la raza es así, pues no siempre así. Y cuando llegue el consejo de alguien que realmente te ama, lo primero, por lo menos de la experiencia que yo he vivido y gente que he conocido, es lo primero es que lo rechazas. Es como si fue una venta. Si automáticamente lo rechazas y ahí está la primera red flag. Ese es el problema y volviendo al tema de lo de ya voy a salir de esta, no? Yo creo que desde ahí ya estás dentro del problema. Pues desde ahí ya estás dentro del problema y ya para cuando tú te das cuenta y tú ya dices oye, ya voy a salir, ya quiero salir de esta o cuándo voy a salir de este problema que estoy o y que ahorita quiero que pasemos a este tema. Ya post, ya que terminas, ya que logras terminar la relación y que llegas a una depresión porque tuviste una relación de bastantes años y muchas cosas post a eso. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pero si es importante, yo creo que la mayoría de las veces de los problemas o de los errores que cometemos es eso, adelantarnos a los procesos de los brincos, o sea, abrigaron los procesos y también se entiende, o sea, te enamoras y te enamoras y te enamoras. Es que a veces no la piensas, pero también el parte de enamorarse. Pues es conocer y enamorarse de esos demonios de tu pareja. Pues también no es enamorarse de lo bonito, amar en lo chido y lo bonito. Porque imagínate tú no sabes yo, por ejemplo, yo la pienso mucho. Príncipe. Yo siento que los principales problemas por los que se puede acabar una relación, relación es por infidelidad o por dinero o por la cuestión monetaria. En mi punto de vista son los dos, las dos, las dos comunes denominadores para acabar una relación. Pero en qué sentido? Si hay una. O sea, un ejemplo. No sé, por ejemplo, me refiero a terminar de tajo, pues a que tú puedas terminar de tajo una relación, a que puedas tomar la decisión. Es a limitantes. Ajá, es a limitantes. Ajá. También existen las limitantes de. Pues que la persona es muy desinteresada en la relación, pero es como que es como que un lapso más largo, no? Sí, porque si te topas a tu pareja con otra persona, hay personas que son capaces de en ese momento de tajo. Sí, mon. Corta, no pasa mucho lo de la dependencia, no? Ajá, ajá. Siempre y cuando no hay una dependencia, pero cuando hay gente muy concha o que es o que se se llega el momento que tiene ese desinterés. Las personas viven con la esperanza de que esa persona cambia, ese está bien perro, güey. O sea, sí, mon. Una cosa es estar en esa situación. Sí. Y sí, ok, va. Estás en la situación en la cual tú dices, ok, ya entendí que mi pareja es desobligada, ya entendí que mi pareja no me quiere como yo la quiero, ya entendí que mi pareja no da todo como yo lo doy, ya entendí todos esos factores y yo decido seguir, yo decido estar ahí y dices, lo que aguante, lo que aguante, lo que aguante, lo que aguante y llega el lapso que tú dices en tu mente, no le dices tu pareja, en tu mente dices dos semanas más y le voy a decir que ya estuvo. Llegan esas dos semanas, llega la persona, te mira bonito y se me hace que puede cambiar. Siempre no. Es que a lo mejor puede cambiar. Y sabes cuál es el común denominador de frases que he escuchado? Es que yo lo conozco y sé que no es así. Sí. Es que yo lo conozco y sé que no es, sé que no es así esa persona. No hizo eso o lo que sea. Ajá. Yo pienso que no, no lo hizo con esa intención. Y yo siempre he pensado que las personas. Hacen las cosas conscientes, no las hacen inconscientemente. Sí, mon. O sea, las personas hacen las cosas y tomar una decisión o tomar una decisión, porque en ese momento no les importó nada más. Fue su prioridad. Exacto. Qué fue su prioridad? Ahí está el problema. Sí, mon. Qué fue o quién fue? Esa es otra cosa. Sí, pero si a ti te está dañando, quiere decir que no fuiste su prioridad. obviamente que no. Obviamente no. Y vivimos de la esperanza. De pensar de es que va a cambiar. Sí, mon. Es que va, va, va a ser diferente. Y tú con toda la red flag, lleno de banderas alrededor. Sí, mon. Echándote aire y todo. Todas las amigas odiando al vato ya o a la morra. Ajá, los tus papás odiando a la mujer o los papás de la muchacha odiando al novio, porque saben que que no. Bueno, los papás tienen una una detector y un fregón. Sí, mon. O sea, háganle caso a sus que, fíjate que sí, háganle caso. Fíjate que últimamente me ha tocado ver, no en mi círculo de amigos, pero gente que conozco, las típicas parejas o no sé ni si sea tan típica, no, pero que cortan un chorro a veces siete, ocho, diez veces acá y al rato a la bestia lo logró. Ya no está con ella y luego te los topas en la calle y otra vez están juntos. Y es exactamente lo mismo que tú dices, pues de que sigues cayendo otra vez en el mismo hoyo, otra vez, otra vez y obviamente que ahí no va a haber cambio. Parte de la codependencia, no? El sentir la esperanza esa, el sentir que va a cambiar, el sentir que va a ser todo diferente. Sí, pero sabes que es una cosa y se los digo a todos ustedes que me están viendo, que me comentan mis reels y que andan ahí. Ay, es que tengo mucho miedo. Una cosa importante y real de esto es de que cuando te atreves a dar ese paso, te das cuenta que hay un mundo afuera. Sí, y dices, güey, esto es el mundo. O sea, tenía tantos años viviendo esto que yo creía que era bueno. Conoces a otra persona o no tienes que conocer a otra persona. Simplemente tienes que salir de esa burbuja para darte cuenta que hay un mundo afuera, que hay personas que tratan mejor, que hay personas que tratan peor también, que hay personas que hay un mundo afuera, pero te casas con el mundo. Por qué? Porque confías. Tú crees, tú crees en la idea de que una persona ama más que la otra? Yo creo que está complicada esa pregunta. Yo no creo que sea así. Es que me la pusiste difícil. Bueno, lo voy a decir desde desde lo que yo he vivido, no? Yo no creo que sea así, pero puede parecer que sí. Lo que pasa es que todas las personas son diferentes y su manera de expresarse es bien distinta. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa es bien mielosa. Quiere estar siempre andando besillos o abrazándome. Y espera lo mismo de mí. Ok, no es que no lo haga, pero yo soy un poquito más frío por mi familia. No sé. Claro, por el contexto. Pero no quiere decir que no la ame o que no la quiera. Claro. O sea, al contrario, siento yo que doy un chorro, pero en otras áreas. Me explico, digo, trato de cambiar. Que compensas una cosa con la otra. Pero es simplemente porque así soy yo. O sea, es mi manera de ser. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Yo le cocino casi todos los días. Que esa es tu forma. Es tu forma. Ella ni se preocupa por cocinar. Y no es que no sepa cocinar, pero es que a mí me gusta. Ok. Y es algo que yo hago todos los días. Y nunca, no hay ningún pedo si yo cociné nada. Yo no tengo que andar preguntando. Yo llego a la comida y ella encantada. Es un ejemplo, ¿no? A mí me encanta que me cocinen. Pero yo cocino todos los días. Es como, o sea, no puedo decir, y es que no me quiere igual. Porque no me cocina. O sea, no, no es un pretexto. Entonces, pero obviamente sí debe haber algunos casos donde la, alguien existe dando mucho más y el otro ya sea vato o morra, pues como que sus acciones si sean muy claras. Me explico. Yo creo que ahí está en una balanza. Tienes que, pero en mi experiencia no fue así. Ok. Sí, sí, es que ahí entran los lenguajes del amor. O sea, cada quien tiene su lenguaje, a cada quien le enseñaron diferente a amar, o sea, a querer. Y de hecho, creo que no te enseñan a amar. O sea, no te, tus papás no te enseñan a amar a tu pareja. Tus papás te enseñan, te dan valores y te dan las bases para que tú seas una persona funcional y que puedas querer o aprendas a apreciar las cosas, a darles, a darle un valor a las cosas. Es un valor agregado, no? Entonces tú al momento a darle un valor y tú le haces el valor agregado más, más adelante con la persona con la que estás. Pero nadie te enseña a amar. O sea, no te enseña cómo, cómo, cómo interpretar. Y menos que las personas, pues somos totalmente distintas, no? Es algo muy, es algo muy complicado. Y ya pasando al lapso, el momento en el que ya cuando pasas de que ya terminaste la relación, lograste, lo lograste terminar la relación, porque, porque las circunstancias te llevaron, porque te voy a decir algo a la medida de las veces cuando ya te logras terminar la relación, es porque ya pasó algo feo. Si hubo violencia, ya hubo violencia, ya hubo un problema, porque tú por ti solo o por ti sola es difícil que vayas a poder. No manches, no puedes, no puedes, no puedes. Te voy a contar algo. Hay casos donde hay violencia bien gacha y te voy a dar un ejemplo ahorita de lo que yo consigo de violencia bien gacha y todavía había la, la gente regresa todavía. La verdad es que ahí sí ya se me hace algo muy. Es como el masoquismo. Sí, me pasó conocer una historia de una persona que en un pleito con su pareja, no sé si la golpeó, no tengo esos detalles, pero lo que sí sé es que le alcanzó a tirar como aceite para encender fogatas y así le está a la decisión de hacerlo. O sea, a qué nivel? Y no te miento, pero cortaron ya con hijos y todo el pedo y tiempo después otra vez juntos. O sea, a ese nivel. Y te estoy contando algo bien. Sí, sí, sí. O sea, está bien chacal quien hace eso. O sea, esto me recuerda al síndrome de Estocolmo. Cuando una, cuando un, cuando el secuestrado se enamora de su secuestrador. Ándale. Es como el, de hecho, hay un reel que dice de ese, de esa situación, de que llega el momento. que el reel dice, ok, te falta el respeto, ejerzo, ejerzo violencia contigo, soy mala persona contigo, pero te llevé al cine. No, pero te llevé al cine. Y esto que a toda mujer le gusta. No quiere compensar. Ir al cine. Te pegó tu fría en la noche. Estuvimos peleando todo el día y todo, pero cuando llegué, te dije con un regalito. Sí, y ten. No tiene nada que ver con el síndrome de Estocolmo, pero eso era un reel que estaba comentando. Sí, el síndrome de Estocolmo, pues consisten de que el, el secuestrado se enamora de la, de, de, del secuestrado. ¿Por qué? Porque ejercen un vínculo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte de una persona de necesidad, de necesidad de espero que ya me sueltes y ya quiero irme de aquí. Y la otra persona de pertenencia, pues, o sea, es algo fuertísimo. Tal vez me estoy equivocando en palabras, en palabras menos, pero sí tiene, sí tiene mucho que ver. Y, y en este, y en este tipo de cosas como lo que comentas, no? De que hay situaciones en la cual pasan un chorro de cosas bien feas y ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. O sea, y tú dices impresionante y te digo a lo que yo he experimentado, lo que yo he visto y lo que, y lo que me han contado en las historias que me han, me han mandado por Tik Tok y por Instagram. Después de que empecé a hacer las reflexiones de este, de este, de este tipo, es de que no pueden, o sea, no pueden, no pueden, no saben cómo hacerle. Sí, sí. Y llega el momento que dicen me quiero quitar la vida porque no puedo hacerlo. Ah, la bestia. Cuatro mensajes he recibido, cuatro o cinco mensajes he recibido de ese tipo. Y yo digo una responsablemente no sé qué contestar. No, es que no hay respuestas. O sea, no, no sé qué contestar. Una, yo no soy profesional de la salud, no soy un psicólogo, soy una persona que expresa su pensar y que al parecer empató con mucha gente y le ayuda a mucha gente. Entonces, si llega el momento que es eso y llegamos a este punto, o sea, ya quiero salir de esto, o sea, sí, que tengo que hacer para salir de este problema por el que estoy pasando. Sí, pero fíjate que, que cañón que una persona por el simple hecho de, de llevarte a esa situación. O sea, qué cagado que tenga tanto control sobre una persona. Me explico. O sea, pues ya fui malo y me valió y traté bien zarra a mi esposa o a mi novia o a mis hijos. Y tuve, implanté tanto miedo, tantas cosas negativas que tengo control sobre cuándo termina su vida. O sea, la madre, o sea, está bien gacho ese pedo. Sí, sí, cierto. Y ahí ya entra lo que es el tema de la manipulación. Obviamente, en estos casos no estás haciendo la acción, pero todo lo que estuviste sembrando llevó a una muerte o llevó a una depresión o llevó a una ansiedad o ataques de pánico. Exacto, que sabes tú que tienes el poder de atacar tanto una parte que pueda colapsar. Y espérate, hay raza que se siente tan bien haciendo eso, que no le importa y lo sigue repitiendo una y otra vez, sabiendo que está causando un daño. Sí, que es como el narcisista, no? Entonces, algunos sintomas del narcisista que es manipulador, que sabe que está haciendo daño, pero aún así le gusta tener a sus pies al mando a las personas. Y ahí pasa como en hombres y como en mujeres. No es exclusivo a los hombres. Claro, hay mujeres narcisistas y hombres narcisistas. Esto es un problema que experimentamos todos los bandos sin todas partes. O sea, ellas, ellos, nosotros, el verbo tubitos juntos. O sea, todo completo. Entonces, si hay una, si hay una, una cuestión importante, la recomendación de siempre, ya saben y siempre las voy a hacer fuera de todo lo que me comentan en los reels y todo. Vayan a vida profesional, vayan al psicólogo, busquen ayuda. Siempre hay una salida y siempre te das cuenta. Yo creo que hasta en un trabajo, tú estás en un trabajo que te tiene hasta la madre ya, un trabajo que ya estás. Ya, 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 Te vas a otro trabajo y dices, qué chilo es, qué bien me siento, qué bien me siento aquí. O sea, qué bien me siento en ese trabajo, no? Y creo que pasa. No es su comparación, no es lo mismo, no lo mismo, pero hasta en todo tipo. Pero hasta en eso, hasta en eso se ve el, se puede sentir el cambio. O sea, el cambio de. Fíjate que hace varios años trabajé en una revista, literal duró dos semanas, la quincena nomás, pero yo porque dije, mire, todo el cochinero que había dentro, dije en él no me quedó. O sea, y me rogaron, o sea, no porque fuera el vato más importante, simplemente es porque nadie quería hacer el jal. O sea, llegaba uno y salía así porque literal no duraban, pero hay un vato que sí se quedó ahí trabajando bastante tiempo y que fue un muy buen amigo. Es muy buen amigo todavía. Y al vato sí le hicieron bastante daño. O sea, me contaba él todo lo que le hacían y el vato literal porque tenía familia, porque no podía perder su empleo en ese momento, no podía salirse y le está causando daño psicológico. el tener un jefe manipulador a este nivel que estamos hablando, no? Cuando el vato se cambia de trabajo, a la bestia empieza a crecer bien. y le cambia la vida completamente el rol que está viviendo. O sea, de estar en un en un ambiente bien tóxico, ahora está en un lugar donde hace lo mismo, pero el ambiente es totalmente diferente y ya más bien más chines de trabajo prácticamente. Y pasa con las parejas igualito, igualito, igualito. Hay personas que tienen un chorro de brillo por sí mismas que las has visto. Tú las ves en la que las conociste en la universidad. Y dices este morro o este morro va a llegar bien alto porque brilla por sí solo. Sí, después años después lo ves con una pareja sin brillo, sin nada, sin ilusión, sin intensidad, sin nada. Y dices que mala onda y después te lo topas en otra etapa de su vida soltero de nuevo o con una pareja que le suma. En caliente. Brilla. Brilla una persona, una persona brilla por sí sola. Y es cierto, lo estaba viendo, de hecho, en un podcast la semana pasada que. Dicen que la seguridad de una de una de una mujer, hablando nosotros como hombre, la seguridad de una mujer consta del trato que tiene. en su casa y el trato que tiene su padre con su pareja. Ok. O sea, si una mujer brilla, si una mujer le gusta, te trae toda la actitud, si trae toda la emoción, trae todas las ganas de hacer las cosas, es porque ese es el reflejo de la buena relación que está teniendo. Porque estás de acuerdo que nadie trabaja con problemas. O sea, nadie puede trabajar al 100 con problemas. No, no va a estar frustrado todo el momento. Nadie puede estar al bien. Si sabes que vas a llegar o si sabes que o si vives atormentado de que tu pareja, que con quién estará hablando o qué estará haciendo o que ya te o que ya te mintió una vez y que ya estás pensando de que hay. Y dónde estará y qué estará haciendo? Sobrepensando todo el tema, no? Y eso te lleva a otra cosa, o sea, te llegan los donde sea, te llegan esos pensamientos catastróficos que acaban contigo y llega el momento que dices déjame le hablo. Dónde estás? A la bestia. Ya dónde estás? el mándame esto y el otro del baño. Se levanta, estoy viendo la tele. Sí, pero al final lo que dices, pues fue que o sea, ya sea el vato como la morra, implantaron algo que no se cambió en el momento y te llevaba a generar otras cosas. Y ahorita que hablabas, me regresando ahorita como que se me vinieron varios pensamientos, pero. Como que si, bueno, no siento más bien lo creo que cuando o sea, podemos tener muchos errores como pareja, no yo como vato, no? Pero si yo no trabajo el tema del egoísmo, o sea, me va a ir más mal que si no trabajo otras cosas, porque pues cuando se hace una relación se trata de siempre ceder. Entonces, por ejemplo, si mi esposa cede y yo cedo, o sea, imagínate la relación que vamos a lograr algo bien perro, no? Claro, claro. Entonces creo que es algo que a la vez es como bien simple, pero a veces tan grande, complicado de la relación. Porque el ceder en la raposidad, el tema del ego es un pedote. Sí, el ego, el tema de la del orgullo, el tema de todo eso es lo más complicado. El que eso es el tema que estás tocando. Creo que creo que es el parteaguas de una relación. Sí, porque tú. Si no existe eso, no va a existir. La relación no va, no va a prosperar porque. Y ahí empieza la reciprocidad, que es cuando dices, güey, es cuando empiezan los problemas. Yo voy a torcer mi mano por hacerte feliz a ti. Pero tú cuándo? Simón, o sea, tú en qué momento? O sea, tú en qué momento vas a dar una señal de que también quieres que funcione esto? Que eso es en el barco. Exactamente. Y creo que es uno de los problemas más importantes que viven las parejas ahorita, la reciprocidad y ese tema que se confunde con eso que tú estás. Dices que tú dijiste también que te pasa, que también sé que me pasa a mí, que sé que le pasa mucho a mucha gente. El de que en los lenguajes de amor, de que tu pareja le gusta estarte dando muchos besos y espera. Obviamente uno cuando da, espera recibir lo mismo. Sí, 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 Eso es. O sea, eso es básico. Es súper básico. Cuando uno da la atención a una pareja, espera recibir lo mismo. Sí, mon. Es mentira que diga no, yo doy sin veras, sin que. Es humano, es algo bien humano. Es algo natural. El que tú des, si tú das, si yo doy este vasito de agua, yo espero recibir eso. Sí, mon. O incluso más. Si se da más, qué chilo, no? Pero de pérdida espero recibir eso como mínimo, no? Como mínimo. Es como que es como que mires tu amor o mires el amor que quieras que te den. Lo comparas con lo que tú diste, con lo que tú diste. Y es donde empiezan un chorro de problemas en las parejas. Sí, mon. Empiezan un chorro de problemas en el momento de que se quieren entender y no se entienden porque oye, pero es que yo mira yo, yo te subí en las historias. Sacar la lista, no yo hice esto, esto, esto. Exacto, exacto. Y si no hay una y si no hay un amor inteligente por medio, llega el momento que te pones a pensar y dices. ¿Cuándo voy a salir de esta? ¿Cuándo voy a salir de este problema? Sí, mon. O sea, ¿Cuándo voy a salir de este círculo vicioso? Y lo conectamos con lo que como iniciamos el podcast. ¿Cuándo voy a salir de esta rutina del yo estar dando siempre y no recibir o viceversa? Sí, mon. ¿Cuándo voy a salir de la rutina de entender yo que mi pareja me está desviendo por mí y yo no estoy dando nada? O sea, me está valiendo madre completamente, no? Sí, mon. Y yo creo que para terminar esta este me gustó mucho como como abordamos esos temas, como se como se conjugó una cosa con la otra. Pues que va ligado. es obvio cómo se ligó. Pero yo creo que la mejor manera de salir de cualquier problema es arriesgándose a hacer cosas nuevas. Sí, mon. La mejor manera de salir de cualquier situación, de salir de cualquier depresión, de salir de cualquier ansiedad es arriesgándose a hacer cosas nuevas. ¿A qué me refiero? Arriesgándote a conocer ayudas distintas, arriesgándote a escuchar opiniones diferentes que no sean las tuyas o que no sean nada malas de tu pareja manipuladora. Ayudándote a no sé a alguien que te pueda dar un empujoncito a dar ese cambio y también ser bien inteligentes con con quien abre tus pensamientos, tu corazón, porque siento que cuando estamos en situaciones así caemos mucho en los amigos o en la familia, pero a veces no siempre es lo más inteligente. O sea, tienes que saber a quién realmente le estás confiando tu problema y saber si esa persona te va a ayudar o no tiene que aportar. O sea, es como porque siento que es algo bien común y nadie se pone a pensar tampoco en eso. Hay que cuidar, cuidar, cuidar tus secretos también. O sea, a quién se los cuenta realmente y te va a ayudar. Hay que hacer un capítulo de eso. Comentarios o personas que no tienen nada que aportar en tu vida. Sí, mon. Está bien. Y es que es porque es que es mi amiga. Todo lo bien. Sí, está bien. La quieres mucho, pero no es lo más inteligente. Exacto. No quiere decir que no quiere decir que no quiere decir que porque te acompañó toda tu vida y la han regado juntas. Aparte, no todos aprenden igual a la gente que la sigue regando de mismo y nunca. Y nunca parece que nunca va a aprender. Sí, mon. O sea, entonces, pues de ahí se basa el hacer cosas nuevas, el hacer, el atreverte a buscar ayuda, el atreverte a buscar opiniones, el atreverte a hacer diferentes cosas para que puedas superar ese problema. Porque si no sales de ese caminito en el que has andado siempre, pues va a ser la misma. Si no te funciona una vez, una segunda no funciona. Ya no te va a funcionar. Edgar, te agradezco un chorro, carnal. Igualmente, hijo. Neta que me salvaste de una. Aquí andamos. Y de otra. Y de otra. Te lo juro que sí. Les agradezco mucho a todos ustedes. Este es un capítulo de la segunda temporada, primer capítulo. Esperen nuevos temas. Déjenme en los comentarios aquí abajito qué tema les gustaría que tocáramos. Voy a tener más seguido a Edgar si me presta su tiempo aquí para estar al platico. Algunos temas también y voy a tener muchos más invitados y vamos a estar tratando los temas que he tenido en los reels de Tik Tok y de Instagram. Sígueme como Alexis para la Fox en todas las redes sociales. Y ahí están todas las, todas las, todos los temas que vamos a estar tocando. Ya hay temario. No hay de que a ver qué va a pasar. Ya hay temario. Va a ser un tema de ese reel. Subo contenido todos los días a Tik Tok y a Instagram. Así que de que va a haber tema para rato, va a haber temas para rato. Es cierto, te agradezco un chorro. Sale, ahí estamos. A todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en Tik Tok, en Instagram y nos vemos en otro capítulo más de la Fórmula Podcast. Yo soy Alexis para la Fox y recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias. 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 Gracias.